Platillos podrás encontrar, te gustar a tu hogar, embellecer, lo vas a aprender. Muy buenos días, vengan todos ustedes, gente linda, bella de Televisión Tabasqueña, que siempre nos sigue cada mañana en el programa Así de Fácil de 10 a 11 de la mañana. Ya saben que estamos atormentándoles de lunes a viernes. Yo sé que este es un tormento que a ustedes les gusta, así que gracias por acompañarnos. Damos saludos a los 17 municipios, a todas las partes de la República que nos ven, Campeche, Mérida, Quintana Roo, Puebla, San Cristóbal, en fin, infinidad de estados que nos ven en toda la República Mexicana. Y cómo no, a través de las redes sociales, a través del Internet, hemos logrado llegar a Canadá, España, Francia. Aunque usted no lo crea, vaya a decir, esa chamaca está alucinando. Pues no, ahí revise usted luego nuestros estados y va a ver que hay muchísima gente que siempre sí nos sintoniza y sale, sí, estoy en Canadá, soy tabasqueño, o gente que ha sido aquí, ha estado en Tabasco, han visitado nuestras tierras y se han regresado a sus tierras. Y bien que siguen nuestra señal, como el doctor Marcos, que siempre nos sigue desde el corazón de Texas. Pero hoy tenemos una receta genial para iniciar el día. Ya vamos casi ya finalizando la semana. Y se antoja el delicioso menú que vamos a tener el día de hoy. Ya sabe, comuníquese con nosotros, mándenos mensajes, felicitaciones. Ya tengo una lista ahí de la gente que está mandando saludos en un ratito más. Aguántenme, ténganme paciencia, dirían. Así que vamos a llevar todos los mensajes, saludos. Recuerden, seguimos utilizando nuestro cubrebocas, no bajamos la guardia. Seguimos con todas las medidas de precaución, de prevención. Recuérdense que el hecho que nuestros adultos mayores estén vacunados o el personal de salud no significa que vamos a hacer desorden. Ok, ya saben ustedes. Cuando nos ven en algún momento los conductores o a veces transmitiendo o a través de nuestras redes, es cuando estoy hablando como loca, como perico. Ya ustedes saben. Entonces es para que ustedes puedan alcanzar mejor el mensaje, que podamos tener nitidez y no ande yo de gritona. Así que les voy a presentar a un chef muy lindo, querido, reconocido, que ya nos había abandonado como hace un año, año y medio. Lo espantó el coronavirus, dice. Se está riendo, le vieron la cara y se fue a poner como artistazo. Venía en las escaleras el pobre hombre con la reja y todo lo demás y las greñas al bortar. Ay, no es cierto. Bueno, medio cierto diría. Le doy la bienvenida a nuestro chef querido y consentido que le toca. Hoy le va a pasar la prueba de fuego aquí con una servidora, Marco López. Es Marco, no otra cosa, ¿eh? Marco. Marco Cinesi. Marco Cinesi. Muy bien, ¿cómo estás, Marco? Aquí de vuelta ya después de casi año y medio. Qué bávaro, ¿cómo se trató el coronavirus, la pandemia? ¿Qué pasó? Muy bien, la verdad que, pues, a como todos estuvimos pasando nuestros días en casa, cuidándonos, protegiendo a nuestros seres queridos. Y, pues, con buenas y malas, pero estamos aquí y aprendiendo de los momentos malos para salir adelante. Así es. Y Marco viene hoy a visitarnos con una nueva propuesta, con algo diferente, ¿verdad, Marco? Así es. Que has innovado a raíz de todo esto. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tienes, Marquitos? Tenemos más, sí, pues, la mayoría me dicen Marquitos, pues, de cariño, pero es típico de los mexicanos. De los mexicanos. Este, tenemos casi un año trabajando en este proyecto. Iniciamos labores el 26 de marzo. Ajá. Un amigo y yo, nos, pues, debido a la situación de la pandemia, los negocios en los que trabajamos, nos quedamos sin empleo. Entonces, nos vimos obligados a tener un ingreso por nuestra propia cuenta y empezamos a trabajar en este proyecto, que ya lo teníamos desde hace mucho tiempo y empezamos a refinar todo lo que era en recetas, el servicio. Y ahorita, gracias a Dios, ya el 26 de marzo empezamos labores y el negocio se llama The Chilaquil Company. Nuestro concepto es, manejamos tortillas de frijol, nopal y de maíz natural y de chile jalapeño. De chile jalapeño, que me vas a quedar a ver todas estas horas. Sí, es para que sigan, para que sigan con el suspenso. Y si no se quieren esperar para el próximo programa, pueden visitarnos en el parque que está sobre Avenida México, el merendero, en frente de la universidad. Ah, perfecto. Ahí estamos ubicados de Chilaquil Company. Y nuestro eslogan es, arma tu chilaquil. Arma tu chilaquil. Tú seleccionas tu tortilla, seleccionas tu salsa, si quieres roja, verde, suiza y si la quieres picante. Y seleccionas la proteína de las que tenemos. Tenemos una variedad larga y extensa de proteínas. Chorizo argentino, chistorra, chorizo español, viste de cerdo, viste de res, chicharrón. Tienen que visitarnos y, pues, en el próximo programa les vamos a traer a presentar las tortillas para que conozcan nuestras tortillas. Ese es nuestro plus, el concepto. Y si también les gusta el queso, tenemos variedades de queso para gratinarlo. Tenemos Monterreyac, Oaxaca, Chihuahua, Gouda, Manchego, Panela. Tienen que visitarnos, la verdad. Es típico de aquí de nosotros, ¿verdad? Exacto, el queso fresco. En nuestros chilaquiles, la ventaja, bueno, la ventaja que nosotros vemos en nuestros chilaquiles es que todos los chilaquiles, el chilaquil base es, tú pides tu chilaquil, es salsa, tortilla, crema, queso, aguacate, plátano frito, cebolla y cebolla. Amo. Yo creo que con eso, pues, es una buena porción, son 150 gramos de tortilla frita y ya tú le puedes agregar a eso una proteína o el queso. Cada topping que tú le agregues tiene un costo extra. Ah, bueno, ya empezó la mala. Ay, no es cierto. No es cierto. Una vez nos pasó, así estábamos más chiquitos, había entrado una cadena de comida rápida y todo eso, y este, el bendito pollo, ¿no? Y eso te dicen, este, ensalado, puré y mamá, las dos cosas. Y al rato cuando pasa la caja, las dos cosas bien cobradas. Sí. Pero bueno, ella es algo que se está utilizando porque, pues, la gente, si quiere añadir algo más, si quiere el súper surtido, el súper mix, ya usted sabe. Pero si ya está listo, ¿te parece bien? Vamos a dar la receta. Claro que sí. Si usted está listo ahí en casita, señora, señor, con lápiz y papel o con su celular para tomarle captura de pantalla, vamos a empezar a dar nuestra receta para que usted vaya anotando todos los ingredientes que va a necesitar el día de hoy. Así que vamos a empezar a anotar y de al ratito, si no le aparece ahorita, al rato usted le toma la captura. Chilaquiles en salsa roja vamos a hacer hoy, ¿verdad? Así es. Chilaquiles en salsa roja, para la salsa necesitaremos tomate rojo, seis piezas, ajo, dos dientes de ajo, de ahí necesitamos pimienta tabasco, dos piezas, de ahí vamos a necesitar cilantro al gusto, epazote al gusto, sal y pimienta al gusto y caldo de pollo, 700 gramos. Muy bien, eso es para la salsa de los chilaquiles, tómele ahí su fotito o rápido, o si no pongo este tomate, dientes de ajo, cebolla y lo demás. Muy bien, ya me cacharon, ¿por qué me hacen eso con los lentes? El cuarto piso, el tercer piso me está dejando ciega. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es cierto, ya el amor me está matando. Ah, hasta creer, dice la gente. Pues eso es lo que vamos a tener. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con la salsa? Sí, vamos a iniciar a hacer la salsa, bueno, lo principal que vamos a iniciar a hacer es, vamos a poner a cocer nuestro pollo. Ajá, para que le dé sabor. Exactamente, porque de ahí vamos a ocupar el fondo de pollo para licuar nuestra salsa y hacerla un poco más líquida. Me parece perfecto. Entonces, tenemos agua previamente calentando aquí, vamos a agregar el pollo, tenemos unos pedacitos de hueso de la pechuga y pedacitos de pollo de la pechuga. Esto lo vamos, ya una vez cocido, lo vamos a deshebrar y con eso vamos a montar nuestros chilaquiles. Perfecto, Marco. Listo. Tenemos nuestro pollo cociendo y a nuestro pollo en nuestro fondo o el caldo lo vamos a saborizar con nuestras hierbas típicas de tabasco. Eso es todo. Un perejilcito criollo, le vamos a echar unas ramitas de perejil criollo. Ese, porque ese le da un sabor exquisito. Así es. Yo les recomiendo que si quieren tener su huerto en casa, esto no lo tiren, la raicita la pueden meter en agua o la siembran directamente y esténse muy pendientes de ella para que siempre esté hidratada. Y van a tener dentro de dos meses, un mes, ya van a tener una buena cantidad de perejil. Entonces vamos a agregar nuestras ramitas de perejil. Así enteritas, ¿verdad? Así es. Vamos a agregarle dos dientitos de ajo, pimienta tabasco, pimienta gorda también, que es muy buena para dar aromas y sabores. Aromas, sabor. Y unas tres hojitas de laurel para cocer nuestro pollo. Esto lo vamos a agregar ahí, ahorita le agregamos sal y pues la pimienta ya la tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en nuestro sartén? Igual que ya está previamente calentándose, vamos a poner nuestros tomates a sofreír o soasar. No necesitamos hacer un corte tan pequeño. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a licuar. Entonces necesitamos trozos grandes, burdamente cortados. Burdo significa tosco. Tosco. Por si alguien no conoce el término. Por si alguien no, gracias, gracias por su profesionalismo. O sea, siempre el sabio humillando a que no sabe. No, a veces sí, uno se acostumbra y te salen como los doctores. Ya lo sé. Tienen el no sé qué tal cosa. Ay, sí. En la espillina dorsal. Ajá, exactamente. Y uno en la columna, en la rodilla. Y te sacan la rótula, la vértebra y tú haces tanto, Dios, ¿qué tanto es eso? Y el chucapsor, dice el del chiste, ¿no? Sí, exactamente. Llevan el carro al taller y le dicen, es que está el chucapsor, tiene, no sé. ¿El qué? Ah. No, la manguerita que pasa. Ah, eso me hubieras dicho desde el principio. Sí, sí, se pasa. No, lo bueno es que me ha tocado, luego voy con cada mecánica, este, las patas de pollo, las coyunturas, no sé qué. Ah, ya, entonces un día llego y yo, según que sabía mucho, llego y le digo a otro mecánico, ah, las patas de pollo, no sé qué. No, no son las patas de pollo, señora. Ya, perdón. Pero bueno, estamos aquí toda la gente que nos está viendo, hoy nos visita nuevamente el chef Marco López. Así es. Ya tenía un tiempo que nos tenía abandonados aquí. Sí, bastante. Pero ya lo bueno que está haciendo eso, la vacuna y todo eso, estamos pasando, pues, esta etapa no que ha pasado. Claro, no estamos libres todavía del virus, tenemos que seguir cuidándonos. Oye, eso escuchamos, bueno, escuchaba yo en las noticias, este, igual que ahorita se detectó una nueva cepa, ya, ya la fueron a traer, ¿quién sabe quién se le ocurrió? No nos podemos quedar sin ella, vamos a buscarla. Sí, o sea, de verdad, por favor, ¿por qué somos así? Queremos salir y seguimos allá metiendo. Entonces, vamos a seguir con esta precaución, de verdad, a veces parece difícil, pero pues no queremos que venga otra ola de mortandad, tenemos que cuidar a todos nuestros jóvenes, niños, ancianos, a todos, por favor, así que vamos a seguirnos cuidando. No andemos buscándole tres pies al gato, ¿no? Claro, tenemos que seguir cuidando a la familia. Exactamente, y como dices tú, pues ahorita por eso hay tantas ideas, estamos innovando, la gente está emprendiendo negocios, así como ustedes, pues para salir adelante. Hay mucha gente, pues tal vez se quedó sin empleo y muchas cosas, ¿no? Pero lo importante de los mexicanos, algo que nos caracteriza es que salimos adelante. Somos bien luchones. Inventamos qué hacemos, pero de que le hacemos, le hacemos. Sí, la verdad que sí, somos bien trabajadores, bien luchones. Nos tienen mal catalogados en algunos países. Ah, claro, sí, también. Pero por la misma comedia o no sé, diferentes tipos de cuestiones que han pasado. Pero en realidad nosotros como mexicanos y todos nosotros lo sabemos, somos bien trabajadores. Así es, a nadie le tenemos miedo. Perdón, ahorita le agregué cebolla que se nos había pasado, le agregué cebolla a nuestro caldo de pollo y aquí vamos a sofreír cebolla también. Perfecto, este es para nuestra salsa. Para nuestra salsa, así es. La salsa de tomate roja la puedes hacer así como se hace originalmente o la puedes cocer. Muy bien, pues te pareces, vamos a una pausa. Claro que sí, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro programa Así de Fácil. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El pan gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020, recuperó más de 7 mil. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Piensa Azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. En el México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD. Ella es Rosa y su esposo Juan. Y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso, promoveremos. Entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia. Y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde, sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. La Cuarta Transformación se siente en todo México. En cada hogar. En cada sonrisa. En la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura. En cada sueño alcanzado. Y en el combate a la corrupción. La Cuarta Transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Así de fácil vas a cocinar. Los mejores platillos podrás encontrar. Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, chicos? Oye, me coño. Listo, estamos de vuelta en su programa Así de Fácil y Así de Rápido. Oigan, gracias a Dios que ya no tardan tanto los comerciales. No es cierto, porque luego nos da más tiempo de estar con la gente. Sí, claro. Luego el tiempo se nos va volando. Mira que yo quiero atrasarme todo el día en la pantalla. Qué bárbaro. Claro, claro. Ya me vas a regañar aquí, Juanito. Y te voy a decir, ay, niña, eres terrible. Bueno, ya estamos aquí con nuestro amigo Marco de Chilaquil. No, de Chilaquil Company, ¿no? De Chilaquil Company. Ya me hiciste que bárbaro choqueé. Ahorita sí choqueé por hacerte tanta presentación y glamour. Qué bárbaro, Marco, por tu culpa. Estamos preparando unos deliciosos chilaquiles. Pero el chiste de esto es que ellos preparan la tortilla y que hay de diferentes tipos de tortilla. De frijolito. De jalapeño. De jalapeño. De nopal. Y de maíz natural. Y de maíz natural. Muy bien, así es como estamos. ¿Qué más, Marquitos, preparas ahí? Bueno, aquí ahorita comentamos que agregamos cebolla aquí al fondo de pollo. Aquí al tomate le agregamos igual cebolla, ajo. Les comentaba antes de irnos al corte, si ustedes desean, pueden cocer su salsa o la pueden hacer con fondo de pollo o agua cocida. Pero a mi gusto personal, yo prefiero que sea así soasada, sofrita, tatemada, la salsa. Claro, le da otro sabor, otro toque más especial. Sí, otro tip muy importante. Las salsas de tomate, el tomate es casi 80% agua. Entonces, no agregarle tanto líquido al licuar. Yo prefiero licuar puro tomate y ya después le vamos agregando poco a poco un caldito de pollo o agüita saborizada con un polvito de sabor a pollo. Perfecto. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a filetear nuestra cebolla morada, que es con la que vamos a decorar. Que eso igual es muy importante tenerla, se le llama desclemar, vamos a quitarle un poco de lo fuerte de la cebolla que se la sufren. Ese tip se lo van a dar a la gente. Así es. A la chamacada que luego se quiere casar y no sabe cocinar. Ay, me van a odiar la chamaca, no es cierto, chicas. Se le quema el agua. Ay, sí, qué bárbaro. Bueno, en varios programas que he venido anteriormente ya les he enseñado cómo filetear una cebolla. Pero no los puedes recordar porque yo no he estado. Sí, se los vuelvo a recordar. Siempre que vengo y me toca hacer algo con cebolla y es fileteado. ¿Más en el antito de las calditas? Siempre se los, siempre se los enseño. Ajá. La cebolla tiene unas estrías naturales. ¿Cuáles son las estrías? Estas líneas que conforman el cuerpo de la cebolla. Entonces, dependiendo del grosor que nosotros vayamos a querer para nuestro fileteado, es la distancia que vamos a marcar con nuestros dedos. Nuestros dedos siempre deben de ir semiengruñados, dicen las viejitas, para que el filo del cuchillo caiga en esta coyuntura de nuestro dedo y no caiga sobre nuestras uñas. Entonces, vamos a iniciar a filetear siguiendo las estrías naturales de la cebolla. Podemos tener el grosor que nosotros querramos, delgadita o más gruesa, dependiendo para lo que vayamos a hacer. Si ustedes van a hacer alguna receta que se va a licuar, no necesitan tanta fineza, tanta delicadeza. Se le corta como el tomate. Cuatro pedazos y va licuado. Como dijiste hace rato, este... Burdamente. ¿Cómo? Burdamente, burdamente. Un corte burdo. Yo diría poquísimo, ¿verdad? Aquí llegamos a la mitad de la cebolla y, como todos sabemos, siempre vienen estos pedacitos que al filetearlos quedan enteros. Más gordo. Más gordo. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre esta mitad que ya fileteamos, la vamos a parar y vamos a seguir de acuerdo a las estrías de la cebolla. Entonces, vamos a seguir fileteando hasta llegar a la parte de arriba. ¿Cuántas veces hay que practicar eso? Perdón. Pues, dependiendo de qué tanto cocines en tu casa o, pues, en tu trabajo, ¿no? Oh, my God. Creo que aunque yo cocine, bueno, que cocine, no me voy a acostumbrar. Le tengo miedo al cuchillo. Mira, la cocina es de, si te gusta, pues, le aprendes rápido. Y, pues, si tienes ese gusto por la cocina, pues, vas a buscar la manera de combinar sabores, aromas, texturas y aprendes muy rápido. Entonces, ya tenemos aquí fileteada nuestra cebolla. Si te das cuenta, los cortes, pues, son uniformes, más delgaditos. Y, pues, siempre rico y anda el pobre, qué bárbaro. Siempre les explico. Siempre les explico y me gusta enseñarles los tips que a veces una madre de casa no conoce. Nosotros porque tenemos el conocimiento teórico y a la práctica y tenemos años de experiencia trabajando en cocina de 12 a 14 horas. Entonces, aprendemos muchísimas cosas. Y, pues, la intención del programa es esa, ¿no? Que nosotros vengamos a enseñarles recetas, quizá tradicionales, básicas, pero con nuevas técnicas, aplicarlas de cocción, cortes. Y, pues, ya así la señora en casa, pues, ya se puede dar una idea de qué le puede cocinar a la familia. Exactamente. Y que ya nadie nos platique qué es fileteado, qué es burdo, qué es esto, qué es el otro. Exactamente. Ya vamos elevando nuestro nivel gastronómico, cultural de la cocina. Sí, es muy bueno, es muy bueno tener ese conocimiento y compartirlo, no ser, pues, un poquito envidioso, ¿no? Compartir lo que sepamos y enseñarle a nuestro hijo, a nuestra vecina, porque de repente hay comunidades en las que se invitan comida, ¿no? Hice tal cosa y te invito y tú me invitas y luego no se quieren pasar la receta. Entonces, hay gente que dice, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué le pusiste? Te quedó muy bueno. También influye mucho el sazón de la persona. Claro, exacto. Puedo dar la receta tal cual. A veces la tiene la letra, pero si no, no tenemos el... Exacto. Y algún ingrediente principal que todos dicen, cocinar con amor. Exacto, sí, claro que sí. Si no le ponemos amor, gana, injundia. Y de verdad que a veces cuando se te ve, eso se te da, no tenerle miedo a la cocina, hacerlo con amor y el interés de aprender. Y aprender a cocinar. Y a veces cuando ya tienes el don, aunque cocinen el don por tres, a mí me ha pasado. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, pero sí todo el mundo, qué rico te quedó el espagueti. Y yo, ay, gracias, si yo sí supiera que volamos, ¿verdad? Listo, aquí está el pollo, vámonos. Bueno, ya el pollo ya lo tenemos, ya está empezando a... ya vemos que sale el humito. Vamos a estar pendientes igual. Aquí le suelo un poquito más. Aquí de nuestros tomates. No le vaya a caer al aceite agua. Porque va a pringar. Si no, vamos a hacer un volcán. Sí, mucho cuidado cuando estén cociendo algo, así como esta cuestión aquí que tenemos aceite. Muy bien, aquí están. Mucho cuidado con nuestro... Ahí están apareciendo, Marco, en la pantalla para cocer la pechuga, todos los ingredientes que tú le añadiste, dos dientes de ajo, un cuartito de cebolla, de cebolla blanca, este, la pechuga, obviamente, dos pimientas tabascos, tres hojas de laurel, sal al gusto, cilantro en ramillas. Camitas y perejil criollo. Ya sabe usted, todo esto es indispensable para que le dé sabor a un caldo, hasta un caldito zancochado, eso. Y de verdad que cómo te reaviva, te reanima. Bastante. Bastante, cura a veces hasta nuestro intestino, el organismo. Todos los nutrientes quedan en el caldo. Claro. Lo de la carne, todo lo que le ponga zanahoria, papa, calabaza. Bueno, aquí ya vemos que nuestros tomates ya están empezando a quedar más suaves, ya se les está despegando la piel. Entonces ya va a ser momento de que lo vayamos a pasar a la licuadora, lo vamos a dejar un ratito más, lo vamos a tapar, mientras terminamos con el fileteado y el desplemado de la cebolla. Claro que sí, perfecto. Entonces tenemos ya fileteada nuestra cebolla, lo llevamos a un bol, un tazón, una taza, una palangana, como usted le llame, dependiendo la cantidad que haga también. La palangana. Exactamente. Nuestra tacita, ¿qué vamos a agregar aquí? Un poquito de sal. Eso, acuérdese, sal. Siempre sal. Vamos a agregar sal. Nos está enseñando Marco a desplemar. Exactamente. Y también a la pechuga. ¿Se recuerdan que nos había faltado ponerle la sal? ¿Esa es? Esta es sal de grano, pero pueden utilizar sal común, la que ustedes tengan en casa. Entonces, aquí tenemos naranja agria. Gracias, Marco, por enseñarla. Por favor, muéstrala. Claro que sí. El programa pasado traje el caimito. Esa es nuestra naranja agria. Toda la gente que nos ve de fuera, nos está viendo en Tampico, en varias partes, allá a través de las redes. Esa es la naranja agria. Es que queda riquísima para lavar y matar bacterias, virus, el cuerpo y todo. La voy a cortar para que vean cómo es por dentro. Bueno, parece que no tiene nada de jugo, pero ahorita van a ver cómo es muy jugosa. La verdad que sirve para hacer agua, sirve para lavar, como decía Vero, para lavar nuestras carnes, para desinfectarlas, para hacer desplemados, marinados. En el norte se le conoce como naranja de cuche. Sí la deben de conocer por allá, en Tamaulipas y todo por allá. Naranja de cuche. ¿Qué es el cuche? Es el puerco. Al puerco allá le dicen cuche. Y esa naranja es la que come el puerco. Entonces, por eso le llaman naranja de cuche. Y tengo entendido que allá no la usan porque es un fruto que come el puerco. Entonces, no la consumen. Tengo entendido, no sé si estoy mal. Pero esta es la famosa naranja de cuche. Pues allá, échese esa naranja de cuche, porque están buenísimas y sirven para marinar, para lavar bien todas nuestras aves, el pollo, el cerdo, hasta la res también. Sí, claro. Diferentes aves es muy buena y aparte tiene muchas propiedades y en agua es riquísima. Aquí el agua de cuche, para los que nos venden afuera, para nosotros es agua de naranja agria, muy refrescante y más en esta temporada. Es riquísima. Se las recomendamos 100%. Cuando inició lo de la pandemia salieron unos memes que decían que si hubieran marinado el murciélago con naranja agria y ajo no hubiera pasado nada. ¡Ándale, exactamente! Ya saben. Bueno, entonces mire, parece que están secas, que no tienen nada de jugo, pero sí tienen suficiente jugo, bastante. Y la naranja, la verdad que en estos tiempos de calor, esta naranja es buenísima. Sí, buenísima, muy refrescante, de verdad. Y, Marta, un buen la bacteria, usted lava el cerdo con esa y mira, se va todo el shuquillo, diríamos, todo el olor. Exactamente. Y ahorita que decías, tú, Marco, que nos comentabas que en otros lugares se la dan a los cerdos, a los cochinitos, como usted le quiera decir, quizá a lo moral sé que hasta la carne salga más limpio, quizás con menos toxinas. Debe de cambiar, sí, debe de cambiarle el sabor, la verdad que la alimentación influye. Exacto, tiene que ver, porque hay partes donde dice, por ejemplo, yo digo a todos los que nos venden en Mérida, nuestros amigos de Mérida, Campeche y todas esas partes, que se come mucho la cochinita, el cerdo. Y ellos usan bastante. Bueno, y cómo es tan, de la gente tan longeva, pues, o sea, se ven bien, vaya, aquí nada más donde nos estamos muriendo, no es posible. Sí, fíjate que influye mucho eso. Sí, entonces puede ser. Vámonos a una pausa. Vamos a una pausa, claro que sí. Vámonos a una pausa y regresamos a ser es fácil. 15 de abril, 1817, desembarca en Soto La Marina, hoy Tamaulipas, Francisco Javier Mina, liberal español que luchó por la independencia de México y fue fusilado en Guanajuato. 1861. El gobierno del presidente Benito Juárez expide la ley de instrucción pública en los establecimientos que dependen del gobierno general. El próximo 6 de junio del presente año se celebrarán las elecciones más grandes de la historia. Que en el caso particular de Tabasco se elegirán a seis diputados federales, 17 presidentes municipales, a 21 diputados locales, uninominales y 14 plurinominales. Todo lo que necesitamos saber sobre el proceso electoral de 2021, quiénes serán los candidatos, cuántas casillas se instalarán, quiénes participan como representantes de casilla, quiénes acudirán a votar, entre otras preguntas, serán explicadas por nuestros invitados y expertos en el tema electoral en el programa Mesa de Análisis. Mesa de Análisis. Elecciones 2021 en Tabasco. Jueves 9 de la noche en el 46.1 por Televisión Tabasqueña. Experimenta, descubre y diviértete. Un programa para niños, niñas y toda la familia. No te pierdas Asombrosamente Papagayo. Todos los sábados a las 9.30 de la mañana y la repetición, los domingos a las 10 de la mañana. Por Televisión Tabasqueña. Hola, soy Mónica. Hola, soy Daniel. Y yo soy Carla. Bienvenidos a Asombrosamente Papagayo. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Muy bien. Choma la candela, Maritola Andela. Ay, no me hagan eso porque dejo de hablar. Choma la candela, Maritola Andela. Ay, ve, ve a Sarao, qué cosa. El ambiente, la música, el ambiente. Ya ya me conocen. La rumbera, la guapachosa. Allí en casita la gente. Ay, la muchacha de las pestañotas grandes. Y yo, uy, gracias. Qué honores. Qué honores a la tienda donde me la surten. Si no, me van a ver los ojos tristes. Entonces, por eso tengo que andar con mis pestañas de pixi. Muy bien. Para las chicas fresas, así se deshebra con tenedor. Para las que somos pueblo y le entramos a todo terreno, sin miedo al éxito, hay que deshebrarla. Ahorita agarré tenedores porque está calientita. Entonces, no me quiero quemar, diría. Ya una vez le pasó a mi compañera Susi que la pongo. ¿Tú crees, Marco? Cuando... ¡Ay, la pobrecía la cara! Nada más así. Estamos deshebrando. Estamos aquí con nuestro amigo Marco, el chef, que acaba de montar su negocio a través de esta pandemia. Se llama The Chilaquil Company. Así es. Y tienen diferentes sabores. Es un concepto diferente. Si a usted le gustan los chilaquiles, ya sabe, puede venir con ellos. ¿A dónde estás, Marquito? Estamos ubicados en Avenida México, dentro de un food park de nombre El Merendero, en frente a una universidad que está ahí. Perfecto. Ahí pueden entrar y ahí nos ubican. Para esto. Somos los únicos que vendemos chilaquiles. Próximamente vamos a iniciar con nachos, igual vamos a tener variedades de nachos. Vámonos. Con frijolitos. Exactamente. Vamos a hacer nuestra salsa de quesos, vamos a hacer nuestros toppings y tú le puedes agregar también lo que gustes a tus nachos. Lo que estoy haciendo aquí, estoy cortando los totopos, las tortillas, tortillas frescas o de las que tengamos en el refrigerador, en triangulitos. Ok. Hay quien los corta en tiritas, hay quien los corta de diferente manera, en cuadritos. Ya le cierro, ¿verdad? Ya está bien. Ok. Oye, ahí va la meticha de veros. Soy la asistente de marca. Oye, sí. Este, un tip no tiene los huesitos. Exactamente. Échese los al caldito y al rato le puede poner una pastita y ya tiene para los chiquitos ahí en la casa, ¿verdad? Sí, sí, se dieron cuenta cuando eché la pechuga, eché los huesitos de una pechuga que me filetearon. Entonces, eso sirve para hacer un caldo, un fondo. Lo pueden colar, lo reservan, le sirve para hacer arroz, le sirve para echarle más verduritas, para infinidad de cosas. Ya el límite es tu imaginación, dijera en la... Exacto, ya, ya. Y como le decimos aquí en Tabasco, la sopita aguada. Exactamente. La famosa sopita aguada. Ya sea de fideíto, ahí me gusta mucho el fideo cambray, el delgadito. Y la verdad que pues es rendidor, no es todos los días. Sí, o... Pero pues en una casa, la economía, con esa sopita te levantas el platillo, el menú, rendidor ahí en casa. Pero ahorita estamos para hacer rendir ahí en casita todos los pesitos, ¿verdad? Claro. Y que los niños... Y a los niños les gusta mucho la sopita aguada. Yo me acuerdo que estaban chiquita, tómate tu sopita aguada, ¿no? Más con este calor. Ay, más con este calor, ¿verdad? Nada. Así es, qué bárbaro. Yo la verdad, ahorita en tiempos de calor evito comer. El puchero. Ahorita no hay pucherazo. Ah, ahorita hablando de puchero, saludos a mi abuelita que debe estar me viendo. Ella acostumbra a hacer mucho puchero ahora para estos tiempos de calor. Ay, señora, pero no importa. Como a Marcos no le gusta, nos pueden mandar esa dotación a nosotros. Y es que, bueno, para mí es incómodo estar comiendo algo caliente y con el calor está sudando. Eso dice la gente, eso dice la gente. Pero mi abuelita, su teoría es de que como sudas, te refrescas, entonces también te ayuda por las proteínas que llevan todas las verduras, los nutrientes. Y pues el caldo es muy nutritivo. Muy bien, en lo que parece que se están viendo, te voy a ir dando unos anuncios y me vas supervisando tú cómo va. Ya avancé un poco ahí. Aquí a través de las redes sociales, Víctor Manuel Cala, saludos desde Tampico. Arturo Ramírez, soy de Frontera Tabasco, reciban mis saludos. Mario Sánchez, saludos desde Chetumal. Ya ven, por eso, Alejandro Ramos, pongamos en alto la patria este próximo. Muy bien, vamos a ver, Marta, Cecilia, saludos, amiga, hermoso, qué rico. Se cocina siempre en Así de Fácil. Muchísimas gracias, Martita. Y en WhatsApp igual tenemos un mundo de gente que nos estamos. Graciela Pinto, Priego, ya nos está buen día. Verito, qué bueno que llegó Marco Aguizar. ¡Ah, Chelita, conoce a Marco! ¡Qué bárbaro! Es fan del programa, ya tenía mucho tiempo que no llegaba. Te comentó mi mamita, hacía dulce de naranja agria. ¡Ándele! Ah, sí, también sí es cierto, es verdad. También se hace. Muy bueno. Hola, buenos días. Un abrazo para ti con mucho cariño. De Anita, la jefa de enfermeras del Hospital Rovirosa. Un besito para Anita, a tu mamá y a toda la gente que siempre nos ve. Un honor de la hora, nuestros héroes de batalla en esta temporada. Muchos saludos. Sí, sí, Anita, un beso enorme te mando. El doctor Marcos Chicos, ya saben, saludos al programa. Así de fácil, un gusto ver nuevamente al tocayo, el chef Marco, ¿eh? O sea, le dan un gusto ver a Marco que le abandonó aquí a mí. Ok, no hay problema, no hablemos nadie. No fue voluntariamente, ustedes lo saben. Es cierto. Mi amigo el chamo, me está viendo. Un beso, un beso. ¡Ah, como muchos saludos! Mi amigo el chamo también, allá me está viendo. Sí, muchos saludos, fíjate mucho. Desayunando y viendo. Un beso. Ahorita vas a aprender a hacer estos chilaquiles y si no, vete a dar la vuelta por allá. Ah, mi amiga Citrali, buen día, muy bella como siempre aquí, que tengas excelente día y sobre todo, riquísima la receta. Muy bien. ¿Quién más le vamos a mandar recetas? A más recetas, más saludos. A, bueno, a mis compañeros Ramón, Lalo Tosca de Panadería Pan del Rey, el chefe Eduardo, este, de Chalpan y Mutillos Gourmet, a mi amigo y socio Gonzalo, este, y pues a mi abuelita y a toda mi familia. Que, pues, mi abuelita me dijo que me iba a ver y debe de estarme viendo, entonces. Claro. ¿Cómo se llama tu abuelita, María? María del Socorro, Córdoba, Jiménez, hasta Comalcalco, Tabasco, un fuerte abrazo, un saludo a mi abuelita. Hasta Comalcalco, allá tengo un buen de fan. Y, y para mi esposa Ana, Anabel Gamboa, que también debe de estarme viendo. Anita, Anita, un beso, que Dios te bendiga, ya tienes que venir un día a enseñar a Marcos aquí cómo se hace nada. A ponerme en evidencia. A ponerlo en evidencia. Ya nos exhibiste, dice Ludovico. ¿Verdad que sí? Ya nos exhibiste, dirían, los chiquitines. Pues ya está casi lista la petuga, ¿qué más, Marcos, vamos a esperar las tortillas? Y vamos a poner en este, en este otro sartén que tengo aquí, voy a sacar un poquito de aceite. Y voy a pasar la pechuga que tenemos aquí también, que va a ser pechuga a la plancha. Que truene, que rico cuando los truenan los sartenes, ¿verdad? Sí, es cuando ya es la música de la cocina. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer con nuestra pechuga? A ver, platícanos. Este es un truco que hago en casa. A ver, cuéntanos. Tengo desplemando la cebolla aquí con sal y le voy a agregar un poquito de este jugo de naranja agria a la pechuga. Y aquí mismo le voy a agregar la sal y lo vamos a llevar al hielo. ¿Al sartén? Al sartén, pero voy a cortar algo que me han dicho que es difícil, que cómo lo puedo hacer, pero pues con práctica todo se puede. Voy a picar un ajo muy chiquito y se lo voy a pasar encima. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Mira, Anita, si llega Marco en pedacito, ya, ya, me colmó. Entonces, el ajo se pica de la misma manera que la cebolla, entonces lo vamos a agarrar de la parte de abajo y vamos a hacer cortes muy delgaditos. Oye, hermano, a la hora que estoy en fría, atrás, atrás, atrás y ya, huyele. Sí, ahorita venden como un tipo exprimidor que es especial para el ajo. Metes el ajo y ya sale más finito de lo que voy a cortar aquí. Ya hacemos los cortes horizontales, ahora verticales. Y ahora vertical, de frente. Marco, y cuando estás en la cocina haciendo todo eso, ¿así lo sacas también? Cuando hacemos mucho la producción. Cuando está en friega. Sí, no, 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 te digo, esto es algo que hago en casa cuando estás con calma. Ah, bueno, bueno, ya estamos aclarando. Sí, es cuando estás en la camotiza, decimos. Claro, en la camotiza, dirían ustedes. Lo cortas en trozos o lo metes a la licuadora, lo licúas con el jugo de naranja, agra y sal y listo. Ya no hacemos tanto rollo, diría. Sí, claro. Esto es algo que te digo, cuando estás con calma, sin prisa, en casita, exactamente, pues te quieres lucir con la pareja, con la familia. Qué cosa, todo bien detallado, decorado. Exacto. Ya está lista acá también. Ya tenemos nuestro sartén caliente. Sí, ya está. ¿Sí está caliente? Sí, si quieres lo paso para acá, porque ese luego se nos resetea. Ok, entonces llevamos nuestra pechuga ya marinada, bueno, con nuestro juguito de naranja, ajo y sal y lo ponemos a cocer. Sin miedo al fuego, pero con precaución. Ok. Porque no somos de metal, no somos de fierro, entonces hay que cuidarnos siempre, siempre tener mucho cuidado con el fuego. Cuando usamos el fuego. Exactamente. Ya tenemos nuestros sotopitos listos. Ya están casi saliendo. Mientras se fríen nuestros sotopos, vamos a licuar nuestra salsita. Sí, Marcos, dale licua sin miedo, por mientras te voy leyendo otros mensajes en lo que tú vas licuando. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos aquí lo mismo que teníamos en nuestro sartén. Nuestros ingredientes, tomate, ajo, cebolla, pimienta gorda, sin nada de líquido, el puro jugo del tomate. Con mucho cuidado porque está caliente, vamos a ir dando unos pequeños, este, vamos a prenderle de esto. ¿Cuál es la función de hacer esto? Que todo el calor salga por la parte de arriba y no nos explote la licuadora. Muy bien. Vamos a, ajá, exacto, que esté trabajando. Me dice Anabel que te está viendo ahí en la casa, saludo a mi esposo, bonito el programa. Te lo voy a mandar en picadillo a este chamaco. No es cierto, Anabel fue mi vecina muchísimo tiempo. ¿Qué no me reconoce? ¿Y por qué no me dices, niña? Que me conoces, qué bárbaro. Maricruz, saludo, Berito. Saludos para el chef. Te estoy viendo desde Miraflores. Claro que sí, Miraflores es rumbo a la, ajá, pero es rumbo a la carretera a Macuspana. Pasando el aeropuerto por allá, desde allá nos ve Maricruz. Otra vez me regaló unos huevitos criollo riquísimo. Como ayer me hice mis huevos estrellados. No se vayan, Abel, me hacen trampa, eh, se pasan. Dice, buen día, les saludamos desde Macuspana, Tabasco, la familia Vasconcelos Espinosa, doña Reina. Le mandamos muchos saludos al chef y a la conductora. Un beso enorme, mi madre preciosa. Y a toda la familia Vasconcelos Espinosa, que Dios los bendiga. Gracias por vernos. Rafa Méndez, buenos días, excelente receta. Hasta ahora vienes a ver cómo se corta la cebolla fileteada. Claro que sí, Rafa. Y mire, lo hacen re bien los hombres, qué bárbaro. Sí, la verdad. Ustedes lo hacen mejor. Todos los chefs veo que se pulen y le echan todo el adorno. Igual las mujeres, porque si no se van a sentir. Decir una tía, no, es que yo no ando buscando un chef, yo quiero una chefa, dice. Sí, es lo mismo, chef, chef, para hombre o para mujer. Hombre y mujer, sí, es el mismo término. Ahí va yo a decir chef, ahí va yo a hacer el mismo. Sí, el término chef es una palabra francesa, significa cocinero o cocinera, dependiendo para quién lo uses. Muy bien, pues ya sabe, usted puede encontrar a este hombre ahí en el merendero, en FUCPAR, el merendero de Chilaquil Company. Ahí lo puede encontrar, y aquí se lo van a servir, si usted lo quiere llevar. Y vámonos a una pausa y regresamos así de fácil a su programa para montar nuestros chilaquiles. Disfruta de música, espectáculos, entrevistas, reportajes y mucho más en este día. Lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Mantente informado y al día de lo que acontece en Tabasco, México y el mundo. A través de la cobertura de nuestros espacios informativos en vivo, Marisol, Mateos y César Baeza, los esperan con lo más relevante del día en la segunda edición Noticias TVT. Lunes a viernes de 14 a 15 a 30 horas por Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Acompaña al chef Mau Romo y disfruta de los mejores olores y sabores de exquisitos platillos prácticos de preparar. Y juntos descubramos los diferentes trucos y consejos que te ayudarán a cocinar como un profesional. No te lo pierdas. ¿Qué va a comer? Todos los sábados a las 12 del día por Televisión Tabasqueña. Si vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Company, que nuestro amigo Marco, y le voy a llamar a mi productor, es cierto. ¿Qué crees? Que ya la había yo visto, Marco. Pues si pasaba dentro de mí, yo decía, hombre, greñudo. Ya, Anabel, ya se lo dije, ya. Qué chiquito es el mundo. Usted sí ha escuchado eso de Frank y dice, qué chiquito es el mundo, pero más chiquito de Villahermosa es porque es verdad. Cuando menos te lo imaginas, te encuentras con tu vecino aquí enfrente. En el mismo programa. En el mismo programa. Qué casualidad. Pues ya estamos casi listos. Nos van a montar, Marco. Y aparte, hacen otras cosas deliciosas. Haces unos bonles. Sí, bonles. Alitas, estilo chiltepín y no sé qué más. Ahora su castigo. Anita me va a tener que dar una promoción de esa. Ahora sí las voy a ir a probar. Ya próximamente. Estamos trabajando en nuestro nuevo proyecto. Es un food truck. Lo vamos a poner ahí por la casa también. Ah, eso me agrada. Qué cosa. Aquí vamos a agregar, en donde cocimos la pechuguita, la pusimos a la plancha. En la salsa de tomate le agregué cilantro y unas pimientitas gordas. Lo vamos a agregar aquí para darle un sofrito. Si gustan, le pueden agregar manteca. Con manteca queda riquísimo. Ay, papá, diríamos, aquí en... Papá, antla, tus hijos huelan. Papá, antla, la verdad, también. ¿Qué vamos a hacer aquí? Con nuestro fondito de pollo. Esta salsa igual se la pueden agregar al caldo y hacer una comidita. Y hacemos la famosa sopita. Exacto, le estrellas unos huevitos. Un huevito, ay, Dios mío. Cebollita, cilantro. ¿Será que tenemos hambre ya? Qué cosa, ya sí que apúrate, por favor, marcones. Ya aquí estamos ya terminando. De verdad, yo igual, y mamita hace el caldo así, con los huevitos estrellados. O sea, le estrellan los huevitos y salen deliciosos. Es más, le pone tortilla gruesa. No lo debe de comer, pero de repente me hace trampa. Entonces, es típico de aquí, igual, al caldo criollo de pavo criollo, el caldo de gallina. No calda de gallina vieja, eh, de gallina joven. De gallina. Pero dicen que sale más rico, no, bueno, no sé. Tiene ese buen caldo. Listo, vámonos. Ahora sí, ya está lista, vámonos. Vamos a montar, sí. Ya se empezó a hablar del caldo y ya le dio hambre a todo mundo. Vamos para montar los chilaquiles. Vamos a agregar los totopos, la salsa de tomate, que ya vieron el procedimiento, pechuga de pollo, plátano macho, aguacate, media crema, queso sopero, cilantro fresco y cebolla morada fileteada. Ahí le están apareciendo en diferentes totopos, salsa de tomate, pechuga de pollo, plátano macho, aguacate, media crema y queso sopero. Para montar estos chilaquiles, no son los chilaquiles que usted siempre ve. Estos chilaquiles están más ricos. Dicen, no sé, ahorita voy a probar. En los chilaquiles hay un debate por todo, casi por todo. Salsa roja o verde, picante o no picante, aguados o crujientes. Ya es dependiendo del gusto de cada persona. Perfecto. Voy a cortar aquí el plátano que vamos a freír para acompañar nuestros chilaquiles. Lo voy a cortar en rodajitas. Y ahorita terminamos de montar nuestros chilaquiles. Para la salsa de los chilaquiles, van a ver señoras que van a decir, le faltó guajillo. La variedad de salsas para los chilaquiles es infinita, es dependiendo de lo que a ti te guste ponerle. Sí, le quieres poner chipotle, morita, darte cuello tú solito, solita. Al gusto. Sí, es como el mole. En el país de México de nosotros hay una gran infinidad de moles. Cuando yo estaba estudiando nos enseñaron 59 tipos de moles. Yo creo que hay muchos más tipos de moles de lo que nos enseñaron. Lo mismo con las salsas de tomate roja, verde. Hay chilaquiles amarillitos que los hacen en Oaxaca con el mole amarillito. Exacto. Y hay chilaquiles de mole. Puedes bañar como... Ay, también hace mi mamita cuando... Es que diría un hermano que yo fui pobre. Sabían esa historia, le voy a contar una vez, mi hermano recién casado, muy bien, cuánto tiempo nos queda. Ya recién casado, agarra y no tiene niña antena, le traba un gancho y toda la cosa y le hace la esposa. Carlos, ¿cómo le hiciste? Le dice, es que yo fui pobre, le dice. Dramático. Dramático. Ese es un show. Entonces, a los totopos, mi mamá igual te hace, o la gente, mis tíos, los huevitos con mole. Exacto. Igual a los chilaquiles le puedes agregar un huevito estrellado, infinidad de cosas. Y es la creatividad que uno tenga. Y el hambre que uno tenga y todo lo que encuentres también. Exacto. Y de ahí nuestro concepto de arma tu chilaquil. Arma tu chilaquil. Tú lo puedes armar a como tú quieras, lo que más te guste. Si quieres le puedes poner dos huevos estrellados, le puedes poner viste de res, pollo deshebrado. Bueno, aquí le agregué epazote, muy importante para nuestra salsa de los chilaquiles, las ramitas de epazote. Sí, ese le da un sabor exquisito. Así es. Ya nada más lo dejamos que suelte un poquito aroma y sabor ahí. Y por aquí. Dice Anita que sí te está viendo tu abuelita en Comalcalco. Ya le he mandado saludos, Anita, no te preocupes. Ya ahí me va a decir, te faltó ponerle. Ah, sí, sí, la directora, qué bárbara. Bueno, aquí vamos a cortar nuestro aguacatito. Un tip para ver nuestro aguacate, si está maduro. Mucha gente lo agarra por los lados. Cuando tú llegas a la frutería, ya está muy madurado y se ponen negros. Entonces, para no maltratarlo, lo vamos a tomar del pedúnculo. El pedúnculo es la parte donde está colgando del árbol. Y de la parte de abajo, lo vamos a hacer ligera presión. Si nuestros dedos se hunden suavemente, ese aguacate ya está listo. Vámonos, gracias por ese tip. Ya vio usted, lo agarra de ahí, de la cola, de la bomba. Y cortamos. Y mira, y es excelente, porque luego no se vale. Los toqueteamos todos los apobres y ya el que lo va a agarrar luego ya viene todo mayugado, golpeado. Y no, déjate de eso, que es una pérdida para el vendedor, para el de la frutería, el de la verdulería. Es producto que él compró y que ya se descompuso. ¿Por qué? Porque todos fuimos y los tuvimos jugueteando. Así es. Pues quiero mandar saludos también en Parrilla. Nos ven ahí en la Lima, la hermana de Goyo, a su niña, que ahora este fin de semana la estoy arreglando una quinceañera preciosa. Que Dios la bendiga. Le iban a hacer su sesión de fotos. Que Dios las bendiga. Gracias porque ya nos están viendo, sintonizando en la Lima, Parrilla y en varias partes. Toda la gente a través de las redes. Es que tengo a veces que cambiar. Me salgo al Facebook, me agarro el WhatsApp, no vayan a creer, estoy de grosera, no. Estoy revisando en todas las plataformas que nos mandan. Tienes que estar pendiente de todos. Así es, todos. Tenemos que estar monitoreando. Pero, ¿de qué lo quieres? ¿Pollo deshebrado o pollo a la plancha? La dieta, la dieta. Las dos cosas diría. Yo deshebré el pollo, no excusas. Ah, bueno, pues ponle el pollo deshebrado. Está bien. O vamos a hacer el pollo a la plancha, porque este es el típico que conocemos. Ponle a la plancha. Sí, pollo a la plancha. Vamos a ver qué tal te quedó la pechuga, si en verdad se queda rica. Ok, bueno, tenemos nuestra pechuguita, vamos a hacer unas fajitas. Ok. Marquito, en lo que estás ahí picando, vuélvenos a recordar dónde te podemos localizar. Nos pueden visitar, sí. ¿Qué horas están? En Avenida México estamos en el food park, el merendero. Estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Damos servicio a domicilio, si tu compra es mayor a 150 pesos, tienes entrega a domicilio, no importa la distancia, bueno, los únicos lugares a los que no hemos podido llegar hasta ahorita por cuestiones de entregas y tiempo, es donde vivimos nosotros y bosques de esa loya, de la cela y todo ese tipo de, ya pegados a la periferia de la ciudad. Perfecto. Pero estamos trabajando en eso, para tener un mejor servicio y pues no tardar tanto en las entregas. Muy bien. Ok, bueno, tenemos nuestros platanitos listos. Ahí está, miren esa delicia. Si es un desayuno o cena, como usted guste, a veces la gente, ¿qué por el carbohidrato? ¿Qué por la tortilla? ¿Qué por la proteína? Pero bueno, no es todos los días, una vez al año no hace daño. O a la semana. O a la semana, una vez a la semana, así que vaya. Bueno, primero vamos a agregar el queso, ¿sí? Agregamos nuestro quesito. Aquí el queso es al gusto, si lo va a hacer en casita es al gusto. Si lo va a comprar ya lleva una cantidad determinada. Ah, exactamente, sí. Y nuestra cremita. Muy bien, pues ahí están los chilaquiles de nuestro amigo Marco, que ya la gente te extrañaba. Marco, nos dio un placer que estuvieras aquí con nosotros y ya usted sabe, visítelos ahí en el merendero para que usted vea, compruebe los sabores y me quedas debiéndolos de frijol. ¿Tienes que regresar? Para la próxima, sí, claro, es para que queden en suspenso. Ay, si te pasas, amigo. Si no, ¿cómo? O sea, vas a soltar todo en un solo viaje. Claro, no podemos soltar todo en un solo viaje. Les recuerdo que nuestro chilaquil base va así, tal cual. Este es el natural, diríamos, el básico. Sin la carne, el básico. Tortilla, salsa, crema, queso y cebollita fileteada. Este, en las tardes, ¿a qué hora me dijiste, Marcos? ¿De qué hora, a qué hora de estar? De nueve de la mañana a nueve de la tarde, de la noche, perdón. Ya está lista la salsa, ya está listo todo. Tenemos nuestra cebollita. Y listo, pues, desgraciadamente ya el tiempo se nos está acabando. Y, Marcos, te agradezco que hayas venido. Este, un placer tenerte aquí, conocerte. Fueron dos, al dos por uno, matamos dos pájaros. Al dos por uno, entonces agradecemos a todos su preferencia el habernos sintonizado hoy. Marcos, ya sabes, esta es tu casa. No, pero gracias, gracias. Te esperamos pronto. Te ves muy bien con ese nuevo look. Gracias. Y esto fue Así de Fácil. Y esos son nuestros chilaquiles rojos que nos preparó hoy Marco López. Y ya saben, visítenos aquí en The Chilaquil Company. Así es. Número telefónico, Marcos. Es 9932-60-9355. Así es, ya sabes. Para hacer sus pedidos. O por nuestra página de Facebook. Ahí está el botoncito Iniciar Pedido. Te manda directo a nuestra página. ¿Cómo aparece en el site? Y tu arma. Igual de Chilaquil. Igual de Chilaquil Company. Así nos pueden encontrar. Ya saben, pues, no se despeguen la señal de Televisión Tabasqueña, porque todo el día tenemos programación para todos los gustos. Les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana en Así de Fácil. Hasta luego. La directora general de la Comisión Nacional.